El nacido en Guasave, Sinaloa, Alan Sánchez continuará con el equipo bélico de cara a la temporada 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol, así lo anunció la directiva de Guerreros de Oaxaca. De esta manera, el jardinero defenderá por cuarta ocasión consecutiva la camisola zapoteca. Cabe señalar que Alan Sánchez fue líder en Heat Triples en la temporada 2014 con la tribu zapoteca, comenzando sus números frente a los Vaqueros Laguna, donde conectó su primer triple en el Parque Eduardo Vasconcelos. El jardinero derecho llegó con los Guerreros de Oaxaca en el año 2011, debutando frente a los Piratas de Campeche, donde entró a correr por José Ramón en la parte baja de la novena entrada, donde anotó una carrera. Alan Sánchez se reportará con Guerreros en febrero próximo, cuando inicie la pretemporada 2015. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.